Antes de empezar les quiero decir que si ustedes quieren un segundo video del día de hoy Simplemente tienen que dejar una meta de 85 likes Y yo se les estaré publicando el siguiente video Nomás llegué a 85 likes A huevo Vamos a hacer una pequeñisima pausa Y solo para decirles que si ustedes quieren ser saludados En uno de los próximos videos Su YouTube y su Twitter tienen que estar enlazados Y así le pueden dar like al video Y me estará apareciendo un tweet como el siguiente Y yo les estaré mandando un saludo a las primercitas personas Que le den like O a las primeras personas que me manden este tweet Cinco personas Ahí está Y serán saludados en el próximo video Efectivamente Micro Pi 0.16.0 Build 3 Se podría decir Salió hace más o menos 3, 4 días Efectivamente muchísimas personas se pusieron a cuestionar De cuando ya iba a salir la Build 4 Willy ¿Por qué se pusieron a ver si ya iba a salir la Build 4? ¿Qué va a traer de bueno? Efectivamente muchísimas personas estamos esperando el Wither Ok ¿Qué pasó con el Wither? Muchas personas ya sabemos que el Wither si saldrá en NCP Ya que en NCP iba a salir Pero va avanzando a paso demasiado lento diría yo ¿Por qué? Porque aún no se dice demasiada información de los desarrolladores Y esta información está entonces transcurriendo realmente lenta No sé si los desarrolladores estén trabajando exclusivamente en el Wither Y les está dando muchos problemas porque no lo han podido implementar O si simplemente están esperando una fecha en específico Para que sea actualizada Minecraft Pi 0.16.0 Efectivamente no sé si esto será pues al 100% que se va a implementar en la Build 4 O simplemente ya la arruinaron Dijeron que iba a estar en la Build 4 Pero ahorita ya no se puede implementar en la Build 4 Porque tuvo cierto error Y no saben qué hacer los desarrolladores Entonces pues es como que Como que Vaya ¿Qué hacemos? Efectivamente esto me da un poquito como de risa Gracia porque realmente es que Da risa vaya Ahora un bien Ahora bien Una pregunta de las más controversiales que me han dicho ¿Cuándo sale la Build 4? Pues la verdad ahorita no se tiene demasiado claro Cuando se va a salir la 0.16.0 en NCP Sabemos que la 0.16.0 Build 3 Tiene muchísimos Pero muchísimos bugs Acá como podemos ver tiene un bug Esta de la 0.15.90 Efectivamente tiene este grandísimo bug Entonces nadie lo ha podido arreglar Entonces si nadie ha podido arreglar este bug demasiado Y el bloque de comandos aún no ha salido en la 0.16.0 Se decía que se iba a implementar en NCP en la 0.16.0 Porque los comandos ya estaban implementados Pero ¿Y el bloque de comandos? Muchísimas personas dijeron que ya estaba implementado en Micro Pi 0.16.0 Pero esto simplemente era fake ¿Por qué era fake? Porque simplemente el bloque de comandos aún no ha sido implementado Simplemente se han implementado los comandos Los comandos claro que se han implementado ya casi al 100% Pero no están implementados al 100% Porque sin el bloque de comandos se podría decir De que no está implementado al 100% A huevo Entonces en conclusiones No tarda mucho en salir y en tener el bloque de comandos Y no falta mucho para que salga la Build 4 Para Minecraft Pi 0.16.0 Efectivamente A huevo Entonces chiquiténme por la parte de la sección De los comentarios ¿Cuándo crees tú que sale la Build 4? Para mí ya les dije En una semana más o menos Posiblemente hoy es día jueves Mañana ya no creo que salga Pero posiblemente yo sí creo muy probablemente Que sale el día Que sale el día De lunes Martes Por ahí de la próxima semana Sí A huevo Si nos organizamos con qué votos Si nos organizamos con qué votos Si nos organizamos con qué votos Si nos organizamos con qué votos